Esta semana ha sido una de las más conflictivas para la familia Pantoja y no es por los enfrentamientos que se sintió el conflicto, sino por la ambigüedad de situaciones a las que se han visto expuestos pues con el fallecimiento de doña Ana, la madre de Isabel Pantoja, la diversidad de sentimientos y decisiones han llevado a que cada parte de la familia actúe de manera individual, intentando preservar la buena relación y respetando el momento que cada uno está atravesando, y es que en el caso de Anabel ha decidido continuar con los planes de su boda, pero para Kiko Rivera ha sido imposible permitirse asistir al evento. Tanto la colaboradora de Sálvame como el DJ se encontraban en Islas Canarias cuando se anoticiaron del deceso de su abuela, y, sin dudarlo, junto con AISAP han decidido viajar rápidamente a Cantora, tristemente no llegaron a verla pues fue incinerada horas antes de que llegaran a la finca pero han tenido la oportunidad de acompañar a la tonadillera en este duro momento. Doña Ana no solo ha sido una simple abuela para Anabel y Kiko, sino que ha sido una persona sumamente importante para su vida, la relación que los unía era inquebrantable, y en cada oportunidad que tenían le rendían homenaje, pues así lo hicieron estos últimos tiempos donde los conflictos familiares le impedían verla. El amor que ha generado Doña Ana en sus nietos ha sido tanto que Kiko Rivera le rindió el homenaje más grande que puede recibir una persona, y es que a su primera hija le puso el nombre de su abuela y así continuaba con una tradición familiar. Lo cierto es que con esta pérdida se marca un antes y un después en la relación familiar, pues Kiko Rivera decidió no asistir al evento que tenía organizado su prima para celebrar su boda, sin embargo, tuvo que responder a su proyecto, pues tenía programado el lanzamiento de su single llamado Te Extraño, Por supuesto, como era de esperarse, se lo dedicó a su abuela y espera que ella lo acompañe desde donde esté, para que este proyecto salga adelante. Por su parte, Anabel Pantoja decidió continuar con los planes de boda y en el día de ayer se celebró, la novia lo vivió como un homenaje a su abuela y la tuvo muy presente en la ceremonia, Nadie puede negar que el dolor por la ausencia de gran parte de su familia le creó un ambiente de nostalgia, desde luego, con el paso de los días, los sentimientos afloran y para Anabel este será un recuerdo que perdurará por siempre. Desde su lugar, cada integrante de la familia está atravesando el duelo por el fallecimiento de Doña Ana como puede, y no debería ser juzgados por las decisiones que toman, pues sólo el tiempo dirá si han errado o no en su actuar. Esperamos que las diferencias familiares puedan ser superadas rápidamente, pues se necesitan para salir adelante. ¡Suscríbete al canal!